hola amigos cómo están el día de hoy vamos a quitar la contraseña el patrón o pin de este teléfono samsung a 10 antes que nada les comento que este proceso va a borrar todo el equipo archivos galería fotos todo lo que tenga el equipo así que hay que sacar lo que es el chip y lo que la memoria porque se va a borrar todo el equipo también les comento que puede que se bloquee de cuenta de google hay que tener eso en cuenta amigos entonces ya una vez aclarado eso vamos a presionar lo que sería un botón volumen abajo un botón de encendido hasta que el equipo puede ser reinicie una vez que el equipo se reinicie o apague vamos a presionar lo que sería un botón volumen arriba sin soltar el botón de encendido y aquí una vez que salga lo que es el logo soltamos el botón de encendido y seguimos con volumen arriba durante unos segundos más hasta que pues el equipo entre en lo que sería el recovery puede que no funcione la primera como es en este caso entonces volvemos a intentar volumen abajo botón de encendido esperamos a que el equipo se reinicie aquí le damos botón volumen arriba y seguimos con botón de encendido lo soltamos una vez que muestre lo que es el logo esperamos ahora si vamos a ver si ahora si entra a lo que sería el recovery aparece si aquí le damos volumen abajo para movernos y para escoger le damos al botón de encendido aquí le damos en factor y reset le damos al botón de encendido esperamos a que se haga el proceso después le damos donde dice wip caché igual le damos al botón de encendido esperamos a que se haga el proceso y ya por último le damos en reiniciar sistema ahora amigos vamos a esperar a que termine el proceso puede que tarde unos segundos más o menos un minuto a minuto y medio y como les comenté puede que se le bloquee de cuenta de google pues ya depende si se sabe en la cuenta o no si no van a tener que hacer un proceso de desbloqueo amigos y pues ya sería pues prácticamente todo y bueno eso ha sido todo no olviden suscribirse comentar dejar su like espero que les guste el vídeo y espero que te sirva de algo hasta la próxima adiós